Carlos Leder, uno de los capos más importantes del extinto cartel de Medellín, junto a Pablo Escobar y pieza clave del origen del tráfico de marihuana y cocaína, terminó de cumplir su condena de 30 años por narcotráfico en Estados Unidos y viajó a Alemania para disfrutar de su libertad. Pero, ¿cómo fue la vida e historia criminal de este narcotraficante? La voz del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. Lo llamaban el mágico y tuvo tres cualidades, los autos, el rock y su simpatía por el nazismo. Nació en 1949 en Armenia, Colombia, producto de un matrimonio entre un alemán y una colombiana que no funcionó. Sus padres se separaron cuando tenía solo 4 años y cuando cumplió los 15 emigró a los barrios latinos de Nueva York. Allí, Leder lideró una red de compraventa y contrabando de autos robados que lo llevó a la cárcel. Apenas salió, en el 75 empezó a traficar marihuana y cocaína. Pronto, salió con Pablo Escobar y González Rodríguez Gacha, el mexicano, dándole al incipiente cartel de Medellín los saberes necesarios para entrar y traficar en el país que más droga consume en el mundo, Estados Unidos. Compró y se apoderó de una isla en las Bahamas que luego convirtió en un lugar de paso de avionetas que venían de Colombia cargadas de marihuana y cada vez más cocaína. Admirador de Adolfo Hitler y antiimperialista, Leder era crítico de la política estadounidense sobre la cual se lucraba, la prohibición y la guerra contra las drogas. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. Yo quiero decirle al ejército y a la policía que mi lucha no es contra ellos, pero nosotros no nos vamos a dejar vender más al imperialismo, ni de aquí va a salir un solo colombiano más de Colombia. Leder es descrito como un hombre que está por encima del promedio intelectual de sus pares narcotraficantes. Habla tres idiomas y tiene una justificación política sobre sus prácticas ilegales. Según él, soñaba con vengarse del país en nombre de los latinos. Inclusive en los 80, patrocinó un movimiento político de corte fascista y latinoamericanista, fundó un periódico y montó un hotel campestre llamado La Posada Alemana, que contaba con dos leones enjaulados y una estatua a tamaño natural de John Lennon desnudo. A sus 37 años, el 4 de febrero de 1987, Carlos Leder fue capturado por las autoridades durante una fiesta en su casa. Sobre su captura, hay varias versiones. Una de ellas dice que su aliado, Pablo Escobar, lo traicionó y delató por una relación que Leder tuvo con la pareja de uno de sus sicarios. Otra teoría estima que Escobar estaba preocupado por las conversaciones que Leder supuestamente tenía con el gobierno para intercambiar información sobre guerrilleros por amnistías. Hay una tercera hipótesis, según la cual la captura fue un mero accidente en una fiesta aguada por policías. Lo cierto es que ese mismo 4 de febrero de 1987, Leder se convirtió en el primer narco colombiano extraditado a Estados Unidos. Leder nunca se declaró culpable. De haberlo hecho, quizás hubiera podido estar menos tiempo en la cárcel. Pero eso ya es historia. Ahora está en Alemania. Tras 92 años, la familia Leder vuelve a su lugar de origen.